El Maestro de la Oración Cada día Él habla con su Padre, dialoga, escucha, Él habla. Y esto pasó un día que Jesús siempre da este tiempo para hablar con Dios Padre. Y sus discípulos le preguntan, ¿por qué no nos enseña a nosotros también que debemos orar así? ¿Qué dice Jesús? Pues, vengan, aprendan. Usted también debe aprender a orar para hablar con Dios Padre. ¿Y qué le enseña Jesús a sus discípulos? El Padre Nuestro. Es el resumen de toda su actividad, de todo el Evangelio. El Padre Nuestro. Mi querido hermano y hermana, usted cada día reza un Padre Nuestro por lo menos. Creo que es tu deber de rezar el Padre Nuestro, dirigirse a Dios Padre, alabando primero y después haciendo las peticiones. Y necesitamos con insistencia, pero orar. No debemos dejarnos vencer con la flojera, diciendo, no tengo tiempo para orar. Rezar un Padre Nuestro no te queda mucho tiempo. Es muy corto la oración, pero si usted lo medita cada palabra en lo que dices, vas a encontrar el sentido profundo de tu relación con Dios Padre. Yo te animo, mi querido hermano, hermana, que usted rece cada día la oración del Padre Nuestro, amándolo a Dios con el amor del corazón. Así entra en sintonía con Dios Padre. Que el Señor te bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.